Detalles del momento Es una visión actualizada para Nicaragua y el mundo Es periodismo que camina hacia el futuro en beneficio de una paz para todos Detalles del momento Es la verdad zigodio y sin retorno al pasado Es la propuesta responsable de la noticia, el reportaje y el comentario sin la marca destructiva de la maldad Detalles del momento Es una cita con Moisés Absalón Pastora, el criterio puro por los valores que nos hacen auténticamente libres Detalles del momento Es una voluntad solo, temerosa, de Dios Detalles del momento Amigos televidentes nos visita el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua Vamos a hablar en el contexto de lo que es importante y está punteando obviamente en todos los medios de comunicación Y del alto interés que en la agenda para el nicaragüense representa fin de garantizar su futuro Me refiero a las próximas elecciones del 6 de noviembre Para efectos prácticos, se acabó El tiempo Mañana entramos El jueves perdón Entramos a un silencio electoral Necesario, reflexivo Para que usted tome en cuenta, valore Lo que tiene a vista A fin de No equivocarse Para valorar lo que representa su voto Para darle utilidad A su voto Y en ese sentido doctor Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación Bienvenido Gracias Moisés Buenos días a todos los compañeros y compañeras Amigos nicaragüenses, hermanos y hermanas Que nos están escuchando Estamos aquí precisamente a esa víspera de esta contienda electoral municipal Que es una demostración más del sentimiento y el deseo y las ansias De paz, de desarrollo y progreso del pueblo nicaragüense Yo creo que esa es la mejor demostración Cómo se vienen cumpliendo todos los tiempos Los pasos necesarios Para reafirmar nuestro compromiso Con el proceso de transformación que lleva nuestra patria Porque eso es lo que estamos haciendo Es una reafirmación de nuestro compromiso Con la revolución Con la transformación Con la construcción de esa patria mejor De esa nueva patria La cual se va desarrollando La cual estamos viendo Todos cómo va avanzando A pesar de los intentos de los criminales A pesar de que No les importó Acabar con vidas humanas Con tal de parar el desarrollo del pueblo nicaragüense Pero ahí estamos Ahí estamos Viendo cómo se va creando Inaugurando Desarrollando carreteras Viendo cómo se va creando Desarrollando puentes Cómo vamos botando Siglos De Separación De marginación Como por ejemplo Esa inauguración reciente El puente Guaguaún Eso es Eso no es simplemente un puente Que se hizo No es simplemente una obra de ingeniería Ese es El deseo Del pueblo nicaragüense De unificarse De unirse De desarrollarse Y Es romper Aquellos Terribles Años de Dominación De explotación De Esclavismo Que Tanto esclavismo En La usanza antigua Como esclavismo En la usanza moderna A través de los Juegos del capital Todo eso lo estamos rompiendo Con cada una de estas obras Con cada hospital Cómo vamos avanzando Y eso lo puede ver el pueblo nicaragüense Aquí no estamos Nosotros inventando Aquí nosotros No necesitamos Campañas electorales Donde Vienen unos cuantos A regalarnos una camiseta A darnos una gorra A tirarse un discurso Aquí La vamos haciendo Todos los días Del mundo ¿Cambió la modalidad electoral Doctor Para hacer proselitismo Político O el frente sandinista Cambió con todos esos esquemas? Es que totalmente Cambia Cuando vos Estás claro De que lo que vas haciendo Es tu mejor Carta de presentación Porque además No lo estás haciendo Para Sino que lo estás haciendo Para y con El pueblo nicaragüense Y el pueblo nicaragüense Lo está viendo Y va construyendo Y ese Qué mejor Campaña Para qué Si Lo más importante Está a la vista Para muestra Un botón Y vamos viendo Cuántos botones Hay En todo el país En todos los municipios Donde vayas viendo Ahí hay un puesto De salud nuevo Ahí hay un centro De salud nuevo Ahí hay un parque Nuevo Ahí hay un parque Remosado En cualquier lado Ahí Los cementerios Por ejemplo Ahorita Todas las municipalidades Están Con la preocupación De que estén bonitos Que estén arreglados Que estén limpios Que esté fácil Para la gente Llegar a A ver a sus deudos Es decir Todo eso es Un gobierno Al servicio Del pueblo Por eso es que No es No es Un simple eslogan El pueblo presidente Y no es un simple eslogan El pueblo alcalde Es decir Este es un modelo Que estamos construyendo Por el cual Tanto en las presidenciales Tanto en las municipales Como en las de este domingo O en las regionales Vamos a votar Por ese modelo Eso es lo que estamos haciendo Transformando Nicaragua Y nuestra reafirmación Por crear Construir Desarrollar Un nuevo modelo Donde es el pueblo Nicaragüense El que Toma las riendas De su historia Esa es la realidad Si uno Tuviera que hacer Una transportación De lo que fueron Esas Gigantescas Y megatónicas Marchas De este fin de semana Cerrando campaña Por todo el territorio Nacional Y lo traslada A la plaza A la fe Donde acostumbradamente Se hacen Las celebraciones Del 19 de julio No tengo duda Que se hubieran llenado Tres plazas De la fe Pero lo importante Es que Esto se traduce Más allá De la fortaleza Que representa El frente sandinista A la cabeza De la alianza Unida Nicaragua Triunfa Una celebración No solo por lo que Está ahí visibilizado Que es imposible Ocultarlo No Solo por la Aparente facilidad Con la que se hizo Sino porque Se hizo A pesar De los grandes Obstáculos De los misiles Que se nos han lanzado De la campaña De desprestigio Contra el país Y a pesar de todo eso Nicaragua En una gran cantidad De temas Es un modelo Para América Latina Claro Lo que pasa Es que son marchas Y son manifestaciones No solo de alegría Son manifestaciones Y marchas De orgullo De orgullo Patrio De orgullo De lo que somos De orgullo De pueblo De que es lo que somos Capaces Porque es que nuestro pueblo Tiene esa historia Historia de orgullo Historia De saber En que momento Defender Su Su vida Su país Su realidad Y eso lo vamos haciendo Momento a momento Y por eso es que No nos quieren Los enemigos de la humanidad No nos quieren Simple y sencillamente Porque en este país Nosotros Hemos derrotado Intervenciones Hemos sacado Filibusteros Hemos logrado Enfrentar Las intervenciones A veces Con puñados De hermanos Nicaragüenses Hemos desarrollado Héroes De la talla De José Dolores Estrada De Andrés Cato De Benjamín León Y después Hemos Concentrado Toda esa historia De lucha En Sandino Y en su gran victoria Frente a la intervención Norteamericana Y Sandino Trascendió Trascendió Y se Personificó En el Frente Sandinista En Carlos Fonseca En Daniel En todos nuestros compañeros Del Frente Sandinista De hoy Y seguimos dando La batalla Y nos quisieron Asesinar Como asesinaron A Sandino A traición Lo hicieron En el 2018 Lo intentaron Pero nosotros Tenemos Fortaleza Unidad Todos los nicaragüenses Unidos Y Daniel Tiene la sabiduría De decir En qué momento Acelerar Y en qué momento Esperar Y triunfamos Pero no sólo Triunfamos El momento Sino que Logramos Re-enrumbar Nuestro camino Hacia el progreso Y Por ejemplo Estaba viendo Yo En cifras Muy simples Nosotros encontramos 32 hospitales Construimos 18 hospitales Nuevos Entre el 2007 Y el 2018 Y después De ese intento Fallido De golpe Hemos construido A la fecha Ocho hospitales Nuevos Y están Hospitales Gigantescos En construcción Que ya entrarán En la nueva cuenta Y estamos hablando Del hospital Los cardanilos Rosales Como el municipio De León Como los municipios Del departamento De León No van a verse En esa obra Van a verse Ellos Como familia Como persona La seguridad Que les da Tener Ese hospital Ya el próximo año Es decir Eso es Esa es La mejor campaña Que puedes hacer Porque va a ir a prometer No Es decir Aquí Estamos construyendo No prometemos Porque no damos Nosotros Hacemos Junto con el pueblo El pueblo Nos dice Que hacer El pueblo El que nos guía A los nicaragüenses Y el pueblo El que nos guía Al frente Sandinista Que es el principal Instrumento Liderado por Daniel Entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que estar claros Entonces El hospital Son hospitales Que impactan Sobre esos municipios Como por ejemplo El de Ocotal O el hospital De Bilwi Es decir Como no te vas a dar cuenta Que es el impacto Que hay En una costa caribe Del norte Con Ese puente Con esa facilidad Con la posibilidad De llegar En horas Antes de ir a Tabasdías Hay obras Que No es que impacten Necesariamente En el En el Geográficamente En la localidad Donde se realiza Es que impactan Más allá Desde Centroamérica Desde nuestras fronteras Porque en la región Centroamericana Ese tipo de hospitales Por ejemplo No existen Así es Son impactantes Son impactantes Y tenemos Por ejemplo Ahí Es Increíble En que poco tiempo Había Que esfuerzo Había que hacer Solo cuando te guía La necesidad De las personas De los nicaragüenses De la familia nicaragüense Cuando de verdad Tenés Ese sentimiento Ese cariño Te das cuenta Que tenés Que invertir En ese esfuerzo Para cortar Esa terrible Separación Que había Entre Manau y Blufill Entre Juigalp y Blufill Es decir ¿Cómo no te vas a dar cuenta De eso? Entre Blufill Y Bilwi Entre Blufill Y Bilwi Así es Y seguramente Vamos a seguir avanzando Y seguramente Vamos a seguir Conectando todo eso Pero aquí lo importante Es que Poco a poco El pueblo nicaragüense No solo Va viendo El resultado Sino que también va Eso que vos has estado hablando Va Comprendiendo Cual es el verdadero Concepto de democracia Y de derechos humanos Es decir ¿Cómo no va a ser Derecho humano Si antes Si una mujer embarazada Con un problema O un niño enfermo No podía salir De la montaña No podía salir De la montaña No podía Se morían En el camino Ahora salís Ahora tenés posibilidades De bajar Al puerto Puerto de montaña Al lugar Más cercano Y ahí tenés Una casa materna En esa casa materna Se le da Una primera atención Tenés Cómo trasladarla A un centro De salud De la cabecera Municipal Y a partir de ahí Cómo moverte A un hospital Es decir Tenés posibilidades Los nicaragüenses Tenemos posibilidades En cualquier parte De nuestro país De salvar Nuestra vida De salvar Vida Eso es Impactante Eso es realmente Impactante Es decir Aquellos que creen De que Eso Eso es una Verdadera democracia Así que Qué tesoro más grande Podemos tener En los seres humanos Que la vida Es decir Y la vida Estaba determinada Para unos Sí Y para otros No No la buena vida La vida Aquel Nicaragüense Que por desgracia O por gracia A Dios Nació En un lugar Aislado Más allá Del Tortuguero Adentro Para arriba Arriba De Alamicamba Hasta llegar A un lugar Que llama Tungla Por ejemplo Cómo salían Antes No había posibilidades Es decir Eran días Tras días Eso cambió Y esa es democracia Esa es democracia Realmente Esa es La verdadera democracia Es el derecho humano Es el derecho humano Que tienen los nicaragüenses A tener vida A ser atendidos Es decir Que no me hablen De cuentos De los Derechos humanos De lo que hablan Los imperialistas O de lo que hablan Estos Súbditos De los imperialistas No Derechos humanos Es eso Por eso es Que vamos Encarnándonos Los La revolución Se ve encarnando Los sandinistas El sandinismo Se ve encarnando Porque no es Una discusión Política Vulgar ¿No? Es decir Es a fondo Es tu derecho Es decir No importa Cuál es tu pensamiento Vos sos nicaragüense Son nicaragüenses Empobrecidos Por el sistema Que estamos cambiando Y son nicaragüenses Que tenés Derechos Derechos humanos Derechos políticos Derechos sociales Derechos económicos Y entonces Si tenés Derechos económicos Y querés emprender Una pequeña Actividad comercial O querés emprender Pues entonces Tenés créditos En el campo Para Para lo que querrás Si de pronto Se te ocurre Ah Pero es que antes Decía yo ¿Y cómo voy a poner Una mantenedora aquí? Porque no tengo No tengo electricidad Es decir Ahora tenés electricidad En el 99.26 Porque prácticamente Es una cobertura Universal Y solo los acaudalados Tenían refrigeradoras De gas Así es De kerosín De kerosín Así era Y entonces ¿Cómo no vas a tener ¿Cómo la persona ¿Cómo la persona Aquella familia Nicaragüense Que está en esas condiciones Que de pronto Llegó Un programa gubernamental Se pusieron de acuerdo Con la comunidad Y aparecieron los paneles Solares En un lugar Que es muy Es decir Y comenzaron a tener La posibilidad De iluminarse La noche ¿Cómo vas a olvidar Lo que es una revolución Así Imposible Olvidarlo ¿Cómo vas a olvidar Lo que es Una revolución Cuando estás viendo Pasar Lo que antes No podías salir De esos lugares Y estás viendo Pasar Y hay carreteras De concreto Hidráulico Y hay carreteras Adoquinadas Caminos Que están siendo reparados ¿Cómo lo vas a poder olvidar? Antes del 2007 Doctor Porras Espíricamente Se cosmetizaba Managua Porque Managua Como capital Era el punto De confluencia De algunos ilustres Que los gobernantes Se interesaban En que vieran Algo bonito Aquí en Managua Pues bien Eso cambió A partir del 2007 Managua realmente Integralmente Se transformó Pero esa transformación No fue solamente En la capital No Ahora uno va A los departamentos Incluso Municipios del país Y se encuentran Edificaciones Verticales Que ni aquí En Managua Existen Hay cosas Hay cosas Que no podemos olvidar Y si bien Es cierto Nosotros no vivimos Para estar recordando Lo malo Pero como se nos va a olvidar Seguramente Traían a eso Que decimos Antes del 2007 O los traían De día O los traían A sus iluminadas Mansiones O club No sé Pero Managua Habían Ocho horas De apagones Doce horas De apagones Esa era la realidad Y decidí El momento De recordar Aquella Solidaridad Del comandante Hugo Chávez Cuando Ahí están las plantas Hugo Chávez Que ahora Nos ayudan Cuando hay una emergencia Entran Pero lo que te digo Es que Esa es la realidad Ahora Y no es Managua También lo decimos No es Managua La quisieron destruir Quisieron destruir Porque no podían ver Porque no podían ver Un árbol de la vida Iluminado Dando fuerza No lo podían ver Y la quisieron destruir Pero que vino El pueblo de Nicaragua Salió adelante Con mucho más fuerza Con mucho más convicción Con mucho más Poder Poder Realmente poder Poder económico Poder político Con un gobierno Subordinado A los intereses Del pueblo Con un partido Que es el principal instrumento Ha sido el instrumento Desde que comenzó Con esa visión El instrumento Del pueblo nicaragüense Para transformar Para liberarse Para ir adelante Y con un líder Como Daniel Que sabe Que conoce Que lee El sentimiento Que lo siente El sentimiento Del pueblo Y aquí estamos adelante Y cuantas cosas Se ha hecho Te decía Del 2018 A la fecha Ocho hospitales Centenares De puestos Y centros de salud Decenas De casas maternas Adicionales Es una cosa impresionante Es decir Aquí No se detuvo Nunca se detuvo El trabajo De los nicaragüenses Nunca se detuvo La tecnología Aplicada A los centros Hospitalarios Desde el primer mundo Vamos avanzando Si tenemos que avanzar Eso es Nuestro país No puede quedarse atrás Y vamos avanzando Como no se ha quedado atrás En la identificación De cuál es El modelo Nicaragüense El modelo De desarrollo Nicaragüense El modelo De democracia Nicaragüense El modelo De los derechos humanos Nicaragüense Eso es lo más importante Nosotros sabemos Que somos nicaragüenses Y que estamos construyendo Sobre la base De nuestra cultura De nuestra forma De ser De nuestros sentimientos De nuestras visiones Estamos construyendo Nuestro modelo Social y político Nuestro modelo Económico Estamos construyendo Sobre nuestra historia Es decir Y entonces ¿Para qué estudiamos Y para qué conocimos A Iriangén A Nicaragüense Para qué conocimos A Tomás Ruiz Para qué conocimos A todos esos próceres Para qué conocimos La gesta De Andrés Castro La democracia Con nuestros propios Sabores Y nuestro propio ajote Así es Tengo que hacer Una breve pausa comercial Usted amigo Televidente Quédese con nosotros Regreso con el doctor Gustavo Porras Presidente de la Asamblea Nacional De Nicaragua Ya volvemos En estas elecciones 2022 Vamos todas Y todos a votar Para decidir El rumbo De nuestro municipio Y de nuestro país Te invito Que este 6 de noviembre Vos y yo Ejercamos Nuestro derecho A votar Con tu voto Vos decidís Nicaragua Elecciones soberanas 2022 Consejo supremo electoral Fortaleciendo la democracia Converso con el doctor Gustavo Porras Presidente de la Asamblea Nacional De Nicaragua Hemos hablado Hasta este momento De lo que tenemos De lo que hemos Sido capaces De hacer De producir De crear Con nuestro propio Ingenio Y nuestros propios Sabores Esa democracia Que efectivamente Vivimos Pero todo esto Se ha hecho Doctor Porras En un contexto Donde Indiscutiblemente Han estado presentes Los misiles Los cañones Las mentiras Las mentiras Los fake news Esas campañas Que se hacen A través de organismos Internacionales Del injerencismo Intervencionista En nuestros asuntos Internos Y obviamente Eso implica También Obstáculos Que se han ido Venciendo Pero De ahora En lo sucesivo Todo este desarrollo Toda esta prosperidad Que vivimos Que podemos Tocar Nos encuentra Con una Nicaragua Que se abrió Que se Diversificó Al mundo Con unas relaciones Tan sólidas Con China Con Rusia Otros amigos Que han estado ahí Para darnos Y no quitarnos Desde ese punto de vista Doctor ¿Qué proyecta En el horizonte El Frente Sandinista Con respecto Al futuro inmediato? Creo que es importante Que estemos claros Que la posición Del Frente Siempre ha sido Que nosotros Aspiramos A tener Relaciones De mutuo Respeto Con todo el mundo Es decir Nosotros no le ponemos Cortapiso A las relaciones Y a la comunicación Con los diferentes países Sea cual sea Pero con respeto No es que van a venir A decirnos Qué es Lo que debemos De hacer Los nicaragüenses Los nicaragüenses Somos los que decidimos Qué debemos de hacer En nuestro país Cómo vamos a hacer Las cosas En nuestro país Cuál es la visión Siempre nos la ha Enseñado Nuestros Héroes Y nuestros mártires Nuestros Ejemplos Y en el caso De estas nuevas Relaciones De esta apertura Hay que recordar Que estas son En tanto O en cuanto El Frente Sandinista Relaciones Que No son Tan nuevas Ya como país Tienen algún tiempo Y se han Venido Fortaleciendo ya Con el gobierno Del Frente Sandinista Y me estoy Refiriendo A nuestros Hermanos De la Federación De Rusia No estoy Refiriendo A nuestros Hermanos De la República Popular China Me estoy Refiriendo A todos Los hermanos Del mundo Que sean Y claro Eso Como decimos Abre las Relaciones Divertifica Busca Como Establecer Mecanismos De comercio De complementariedad De inversiones Etcétera Que Con la visión Del Frente Es Para El Protagonismo Del pueblo Para el protagonismo Del pueblo Entonces Aquí hay Cosas Que Tienen que irse Viendo Que están Caminando Ya viste Que estamos Comenzando Se estableció En el caso De la República Popular China Se estableció El acuerdo De cosecha Temprana Y es el inicio Del tratado Libre de comercio Con China Y eso Va a significar La posibilidad De Buscar Mayores Y mejores Mercados Para la producción Nicaragüense Y aumentar Tener capacidad Porque uno De los grandes Problemas Que puedes Tener en el mundo Es que vos Tienes capacidad Productiva Puedes Incluso Decidir Invertir En aumentar Tu capacidad De producción Y de productividad Pero tenés Que tener Garantizados Mercados En el mundo Es decir Tienes que tener Diversificados Esos mercados Tienes que tener Claro De que si de pronto Por cualquier Condición Se te disminuye O se te cierra Un mercado Se te abre O se te aumentan Otros Eso es así Y esa es la Previsión Que tenemos Que tenemos Que tener Claro Eso nos va a permitir A nosotros Continuar Y salir adelante Esto va a ser Un salto enorme Doctor Porras Porque Aquí hay Departamentos Y municipios Altamente productivos Que desgraciadamente No han sido Estimulados Como se requiere Por aspectos De carácter De capacitación Tecnológica Y ahora podemos Encontrar En China Precisamente Esas herramientas Así es Ahí tenemos En China En la Federación De Rusia En la República Islámica De Irán O continuar Si nosotros No tenemos Por qué tener El problema De que Algún país Con el debido Respeto Quiere invertir Como están invirtiendo Empresas de origen Norteamericano Están invirtiendo Con el debido Respeto A la ley Nicaragüense Al pensamiento Nicaragüense Y vamos De viaje Aquí lo más Importante Que todos los Nicaragüenses Debemos de estar Claro De que Primero Estamos buscando En términos Alimentarios En términos De sostenibilidad Que vayamos Avanzando Para los Nicaragüenses Para los Nicaragüenses Yo no puedo No puedo Destapar Mi país Por tapar Otro lugar Entonces Tenemos que Aumentar La producción La productividad Para lograr Tener Una cobertura De las necesidades De nosotros Mismos Y después O a la par Ir haciendo Estableciendo Esas relaciones Comerciales Que nos van a Permitir Por otro lado Tener capacidades Para volver A invertir Ese es Pero Aquí la guía Que tenemos La guía Que nos ha enseñado Por La enseñanza Directa Pero también Por la práctica Misma Que nos ha enseñado El comandante Daniel Nosotros Tenemos que pensar En nuestra gente En nuestros pueblos En los nicaragüenses Es decir Si no Ninguna Esa obra Hubiera sido Hecha Si no Estaríamos Viendo Hacia otros Lados Y aquí Estamos Viendo Hacia Los lugares Que estaban Totalmente Abandonados Es decir Y no Los lugares Los nicaragüenses Las familias Nicaragüenses Aquí El centro Y eso Ha sido Una insistencia El centro De todo Es El ser humano El nicaragüense La familia Nicaragüense Es lo primero Que hacemos Ya nos Nos calza A todos los nicaragüenses Poco a poco Nos va calzando Que es lo primero Frente a una situación De desastre Salvar vida humana Y entonces Comenzar A trasladar gente A unos Resguardos Temporales La gente Sabe que es Temporal Para resguardarse Y ya no hace Resistencia Sabe que Para resguardar Su vida Y después Regresar Y fíjate Que vamos Aquí no hay Fuerza Ni de la naturaleza Que Nos pueda Doblegar ¿Por qué? Porque estamos Preparados Porque estamos En función De lo que Dios Manda Y lo que Dios Manda Es A salvaguardar A cuidarnos A cuidar La vida Que es un don El principal don De Dios Y eso es lo que hacemos Entonces hay que Resguardarse Hay que cuidarse Hay que tener hospitales Hay brigadas De médicos Mira Hay una brigada Que está moviéndose En estos días Y va a ir Creo en un día De estos Al final De esta semana Hace una Estuvo en Jalapa Estuvo en Bocay Esta fin de semana Es una brigada De ginecólogos Es una brigada Especialistas En ginecóptetricia Y también Ahí andan Especialistas En cirugía Materno-Fetal ¿Vos te imaginas Lo que significa Esta brigada Donde se Atendieron En Ciuna En Ciuna Mil Eso solo La revolución Eso es La revolución Y estuvieron En Bocay Y es una cosa Impresionante Vos ves ahí Como Como Las comunidades Como las familias Nicaragüenses Acogen A esos médicos Pues Riquísimo Porque se mandan Unos peroles De gallopinto Unos cerros De tortilla Pero es una cosa Impresionante Esa es la revolución Pero yo Yo me pregunto Doctor Forra Bueno Todos nos hacemos Esa pregunta ¿Cómo íbamos creciendo En el 2018? ¿Cómo estaríamos Hoy si no hubiese Pasado Lo del 2018? ¿Y qué puede pasar Por la mente De alguien Que viendo La prosperidad Del pueblo De Nicaragua Haya hecho Lo que hizo Para evitar Que eso sucediera? ¿Qué ganaron? No ganaron nada Bueno Algunos Los Digo yo Los titres Los ejecutores Pues lo que se ganaron Es una carceliada Como cualquier delincuente Cualquier delincuente Tiene que tener Su Su castigo Eso es así Pero Ya visto Como pueblo Como Como Humanidad No ganaron Nada ¿Verdad? ¿Cómo estaríamos? Estaríamos Sin duda En No sé Si en mejores Porque A veces Hay Hay situaciones Que te sirven Tanto Para Analizar Y decir ¿Por qué? Y aprender Sobre todo Aprender Aprender Y a partir de ahí Que no me vengan Con cuentos Pues Yo ya estoy claro Es decir Si yo abro las puertas Yo digo Aquí vamos a hacer Un modelo de diálogo Alianza Consenso Y participan Y están felices Todo el mundo Y en la mesa Como siempre Está sentado El que te va A vender Por 30 monedas De plata Es entonces Pues tenés que aprender Y si no aprendiste Hace 21 siglos Esa lección La tenés que aprender Ahora El pueblo Tiene que Abrirlos hoy Vamos a ir Construyendo Sin odio Con amor Sin revancha Pero Sabiendo De que te vas a encontrar Eso a la vuelta Alquina Y la historia Es así Te lo has encontrado Y la historia Nicaragüense También ¿Me entiendes? Entonces yo creo Que en eso Debemos estar claros Ah ¿Cómo ¿Cómo estaríamos Si nosotros Veníamos creciendo 5.1 promedio? Sostenidamente Sostenidamente 10 años Claro Entonces va Pero ese sostenimiento Te logró Te dio la fuerza Para que Uno de los efectos Que quería hacer Porque Los titireteros Tiraron el plan Pensando en la posibilidad De que De que ese plan Triunfara En un primer momento Pero también Tiraron el plan Para que los efectos Nos golpearan En un segundo momento Pero todo eso Acumulado Todo eso Donde El 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 Gobierno Responsable Y una dirección Responsable Fue acumulando Fue teniendo reservas Permitió Que Aquí Enrumbáramos Pero con una velocidad Enorme Si eso acaba de pasar Pues realmente Es una velocidad Enorme Y nunca se paró Nada No se paró No se paró Ninguna Ninguna acción Del gobierno Este es un gobierno Que siguió trabajando Siguió construyéndose Yo me acuerdo Que estaba El puente El nivel Y la carretera Sur Nunca dejaron De funcionar Ese era el mejor Ejemplo De que Que yo era Una imagen Y ahí dijo El presidente Nunca Nicaragua Se va a detener Mensaje para las elecciones Del 6 de noviembre Doctor Ya para irnos Bueno Tenemos que ir A reafirmar A Consolidar Ese camino De Democracia Nicaragüense Derechos humanos Nicaragüenses Ese camino De revolución Sandinista Para todos Los nicaragüenses Vamos adelante Y para el cafecito De la oficina Doctor Llévese ese recuerdo De detalles Del momento A usted Amigo Televidente Por su atención Muchísimas gracias Será hasta El próximo jueves Si Dios Así nos lo permite Detalles Del momento Es una visión Actualizada Para Nicaragua Y el mundo Es periodismo Que camina Hacia el futuro En beneficio De una paz Para todos Detalles Del momento Es la verdad Sigodio Y sin retorno Al pasado Es la propuesta Responsable De la noticia El reportaje Y el comentario Sin la marca Destructiva De la maldad Detalles Del momento Es una cita Con Moisés Absalón Pastora El criterio Puro Por los valores Que nos hace Auténticamente Líneas Detalles Del momento Es una voluntad Solo Temerosa De Dios Detalles Del momento